Bueno, hay un tuit pendiente por aquí para Orlando Camacho, lo tenemos, Astrid, un tuit por aquí. La solución es exportar, pero ¿qué vamos a exportar? No hay divisas para comprar materias primas importadas, dice acá, arroba SBB3. Néstor Alfonso dice, por favor, responda sin rodeo, ¿está usted de acuerdo con la rebaja de precios impuestas a los automercados para obligarlos a vender a pérdida? Pregunta Néstor Alfonso, dos preguntas aquí. Mira, el tema de importación, hay el régimen de ATP, de perfeccionamiento de activos, que permite que tú traigas materias primas internacionales, las manufacturas y las exportes. Nosotros estamos de acuerdo siempre que se respeten las leyes, se respete la legalidad de los precios, que se atienda todo lo que esté bajo la ley. También hay la figura de la ley de precios acordados, que es una ley constituyente que permite acordar precios. También esta semana se aprobó en la Semana Constituyente una ley importante que beneficia a la pequeña y media industria, que son las compras del Estado para las alcaldías, gobernación y ministerio, facilitándole lo que es la simplificación de trámites, buscando nuevos proveedores y también hay una figura que permite los anticipos para que puedan comprar más económicos. Nosotros hemos venido proponiendo siempre al Estado que compre directo a las fábricas, buscando cómo amarrar el que produce con el comprador, evitando que las empresas distribuidoras o muchos canales de distribución se enriquezcan y no le llegue el dinero a los que se esfuerzan. Esta ley permite compras directas, compras con pagos preferentes y tiene que comprar de forma preferente a lo hecho en Venezuela. Yo creo que hay avances al cambio de compras hecho venezolano y al cambio del modelo rentista, dependiente del petróleo, a un modelo que podamos generar. El problema es si eso se sustenta en cifras. ¿Qué cifras sustentan esa afirmación de que hay esos avances, Orlando? Bueno, son leyes nuevas. Tenemos que primero promoverlas, generar confianza, generar resultados que permitan atraer a todos los empresarios que se sumen. Yo creo que todos tenemos que primero dialogar, entendernos, ponernos de acuerdo y respetarnos. Pero ahí retomo la pregunta de Néstor Alfonso sobre el tema de los supermercados. ¿Esa es una vía correcta? La de ir a un supermercado a bajar precios y luego, ¿qué pasa con los productos que fueron bajados de precios y no aparecen de nuevo en los agranqueles? Sí. ¿Tú acompañas esa decisión? Mira, tú me pones una pregunta que a veces es un poco ahí... No, es que lo hace la gente y yo también quiero saberlo. No, es difícil de responder. Nosotros respetamos la legalidad, la legalidad, el debido proceso, que se respete a la ley. No nos gustan los abusos ni nos gusta abusar. Somos víctimas del Dollar Today, somos víctimas también de la manipulación, somos víctimas también del bachaqueo corporativo. Nosotros no somos ajenos a la realidad. Creemos que podemos apoyarnos en la ley de precios acordados, que es un buen instrumento, que debe fortalecer los acuerdos entre las partes para establecer abastecimiento y precios en algún periodo. Bueno, aquí hay otros comentarios también para Orlando Camacho, presidente de Fede Industria. Dice por aquí, tu invitado no responde a la pregunta que le hiciste acerca de la Zundi. ¿Qué método usa el amigo de Fede Industria para medir la inflación o la inflación es un invento del capitalismo? Pregunta Miranda Ponce. La inflación existe y yo soy ciudadano también y acompaño a mi familia a hacer mercado, convivo con mis trabajadores y la inflación la tenemos que combatir de todo. También buscando cuál es el grano de arena que puede contribuir el empresario para no seguir aumentando precios. Bueno, mejorar la productividad, mejorar la eficiencia, sacar más productos y más obras, buscar trabajar más obras. Yo creo que tenemos que dedicarnos a trabajar más en la creatividad, en buscar mejorar nuestros productos y nuestros procesos para hacerlo más competitivo. Aquí hay, Omar dice, ¿por qué los comerciantes tienen una escalada diaria de precios? Bueno, porque le compran a unos distribuidores o a unos empresarios que les suben todos los días cada vez que venden el producto. Yo creo que mira, aquí la gente la pasa a factura. Yo tengo en mi mente siempre aquellos proveedores que yo en la necesidad de mi empresa me hayan clavado, el día que tenga otras alternativas no le compro más nunca. El consumidor cuando sienta que algunas marcas se han aprovechado la necesidad y lo hayan obligado a comprar ese producto porque era el único, te garantizo que si hay mayor competencia, competitividad, hay oferta y demanda, va a acabarse de comprar. Es decir, más nunca le compran ese producto. Es necesario que nosotros hagamos un esfuerzo de mantener nuestra relación con nuestros clientes. Nosotros necesitamos clientes fieles, clientes que nos compren todos los días. Nosotros comemos tres veces al día y los 365 días al año. Nos comemos en un solo día. Héctor Morales, soy industrial afiliado a Féin Industria y parado por materia prima de Pequibén. Sí, Pequibén ha tenido unos problemas en la producción. Ya en diciembre comenzó a operar y creemos que a partir de este mes va a comenzar a tener resinas para este tipo de productos. Eso es un tema también del modelo, ¿no? No hay materia prima en Caracas, pero se consigue materia prima de esa o producto terminado en otros países en la frontera. David Vargas me dice por aquí, ¿se nota la posición pro dólar today de Blasimira Laguna? Por Dios. No es un secreto que es un tipo de cambio malicioso incluso señalado por otros opositores. A lo mejor tú guardas tus dolaritos y los vendes más caros según esa página, ¿oíste, David? Bueno, tenemos un tuit por aquí para Orlando Camacho. ¿Lo tenemos? ¿Usted realmente considera positiva la gestión de un gobierno que ha propiciado el cierre de tantas empresas y con ellas millones de puestos de empleo? Pregunta de nuevo Néstor Alfonso. Mira, hay que ver también la realidad. Esa es una realidad que está afirmando que posiblemente no ha recorrido a la realidad del país. También han nacido muchas empresas, pequeños emprendimientos. Nosotros hemos venido acompañando a Féin Industria, a los CLAP. Cuando hablo de CLAP, hablo a la P de producción, los emprendedores sociales. ¿Cuánto de esa P de producción tienen realmente los CLAP? Nosotros hemos llevado, vendido materias primas a más de 500 unidades de producción. De forma progresiva, no como estamos acostumbrados a la industria que vende todos los meses, de forma bimensual o trimestral, pero es una forma de asociativa que permite que la gente pueda tener ingresos familiares, ingresos para el sustento. Tenemos que hacer una pausa. Tú eres empresario. Ahí, en teoría, bueno, en teoría no, la Constitución manda que hay elecciones presidenciales este año, ¿verdad? Me gustaría que al regreso me respondiera. Si se postula Nicolás Maduro a la reacción y se postula, por ejemplo, Lorenzo Mendoza como candidato a la presidencia, ¿por quién votarías tú? Vamos a la pausa, ya venimos. No, 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 no. ¡Gracias!